Y en nuestro canal de YouTube no solamente queremos informarte de todo lo que pasa con nuestro fútbol y opinar y compartir no solamente novedades que tienen que ver con nuestros equipos, sino también con todo el fútbol y todo el deporte, sino también reconocer el trabajo de mucha gente que hace muchos años viene trabajando silenciosamente. En este caso estamos en Forever y vamos a meternos en un lugar que yo considero muy religiosamente es cuidado para la comodidad de los futbolistas y es la participación del utilero, el que prepara la indumentaria, el que tiene todo ordenadito, los botines, las zapatillas. Es un lugar, yo diría siempre, como un lugar donde los futbolistas tienen el primer contacto cada vez que vienen a una práctica, ir a buscar la indumentaria, los botines, las zapatillas, esa relación del utilero con los futbolistas. Y en este caso vamos a hablar con un histórico, porque estamos hablando de Patita Maciel, un hombre que en la utilería de Forever ha pasado por todas las etapas, desde que no había camisetas, a momentos donde había muy poquitas, a este momento de un Forever que tiene todas las comodidades para que el futbolista pueda entrenar y jugar en esta prestigiosa institución. Así que acompáñame, vamos hacia la zona de utilería y hablaremos con un histórico, Patita Maciel, y nos metemos en ese lugar específico que es la utilería. Vamos a abrirnos a la utilería del Club Chaco Forever, donde trabajan los muchachos acá y preparan todo, y vamos a hablar con una institución en la utilería del Chaco Forever y hablamos de Patita Maciel. ¿Cómo andás, Patita? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes para toda tu audiencia. Así que gracias por estar acá, por la visita y siempre se acuerdan de nosotros, así que estamos a disposición. ¿Cuántos años en el club? Y 34 creo que llevo. ¿Nada? Nada, dos pasos nada más. A ver, yo digo siempre que han pasado muchos jugadores, han pasado muchos entrenadores, y has visto un Forever de todas las generaciones y de todas las situaciones. Sí, la verdad que sí me tocó buena y mala. De todo hay una partecita acá, hay un recuerdo. Y también pasa con los chicos, pasa con los chicos, van pasando, van quedando. Este año Mauro agarró la batuta y bueno, yo lo estoy apuntalando de atrás y la estamos piloteando. Bueno, se viene un viaje a Santiago, ¿qué es lo que llevan habitualmente en un viaje cuando son 7 días? Porque no es lo mismo ir a jugar un partido un fin de semana de campeonato, acá son 7 días donde hay que mantener la indumentaria de todo un plantel. Sí, sí, en realidad prácticamente se lleva todo. Bueno, dependemos del profe, el profe el que hace el pedido, pero sí, se llevan colchonetas, juegos deportivos oficiales para entrenamiento, todos los calzados, los botines que se ven, toallas, infinidad de cosas, como 200 packs de agua, ¿me entendés? Tratamos de llevar cosas que al jugador no le falte nada como si fuera que está entrenando acá en el estadio. Eso es fundamental, es decir, porque son 7 días, son muchos días y hay que tener todos los elementos. Sí, tenés que tener todos, no te tiene que faltar nada, al utilero le piden un burro verde, tiene que conseguir el utilero, así que esto es así. ¿Y las bolsas llevan los botines, los botines de los jugadores, cada uno identificado a sus botines, lleva uno, dos, cada uno? No, llevan más, hasta 5 pares de botines llevamos a algunos jugadores. Depende de tapones bajos, tapones altos, depende del momento. Depende del momento, por ahí va el tiempo y se lleva botines, tapones altos para la situación. Pero sí, los jugadores están bien provistos, así como lo estamos mirando este año, están bien, bien provistos. Bata, decíamos reciente, tocó momentos difíciles, momentos donde no había indumentaria para entregar al jugador, a este momento donde el club obviamente está jugando en la segunda categoría, tiene la comodidad, tiene la lavandería, lava su propia ropa, antes era difícil. Sí, no, cambiamos 100%. Esto, estamos ahí a un pasito a lo que se sube arriba, así que esto es realmente... Tenemos todo, tenemos todo lo que sea elemento para trabajar, estamos completos y nos sobres, gracias a Dios. Y en el elemento de entrenamiento, también le podemos decir gracias al Prezi que realmente la está peleando y tenemos ropa de entrenamiento, no le falta... Lo importante es que no falte ropa de entrenamiento. Para ropa limpia, se le entrega al jugador todos los días ropa limpia. Mañana y tarde, doy doble turno, mañana y tarde ropa limpia. Viajaste mucho, fuiste a todos lados. ¿Por ahí te agarra esas ganas de decir un viajecito? ¿Te agarra o no? ¿O ya no? La verdad que no, pero en realidad hoy me estaba tocando, me decía uno de los chicos, me decía, ¿te vas a pata? El dale córdoba me dice, ¿te vas a pata? Le digo, no, no tengo ganas, le digo, pero vamos a ver este año, a algunos viajes le dije a Mauro que en algunos viajes le voy a apuntalar, le voy a acompañar, porque hay viajes que son medio duritos y hay que ayudarlo, ¿entendés? Por ahí la gente cree que ser utilero es un trabajo sencillo, en realidad es un trabajo de muchas horas. Antes de que arranca un entrenamiento, después de que termine el entrenamiento, de hecho ahora el entrenamiento terminó hace un rato y todavía están esperando recibir la indumentaria de algunos jugadores, lo mismo en los viajes, o sea, un trabajo complejo. Bueno, mirá, yo te explico. De las 5 de la mañana, de las 5 de la mañana, y todavía no va a su casa, él vino a las 5 de la mañana, y van a hacer las 9 de la noche y todavía va hasta acá, y recién se va a estar retirando, hoy un doble turno. Por eso te digo que el trabajo utilero es muy lindo, porque vos estás en el momento y en todo lo que se maneja, pero es un trabajo por ahí, medio que por ahí te tratan bien, cuando te tratan bien, está todo bien, cuando te tratan mal, estamos re mal, porque el último que paga los platos rotos es el utilero, ¿entendés? Falta algo, el utilero, ¿entendés? Salimos campeones, ah, bueno, está todo bien, pero si falta algo, el utilero es el culpable. Ahora, también he notado que muchas veces la sala de esta utilería es el lugar de los jugadores que vienen, que charlan, que conversan, porque la relación es día a día. Sí, sí, no, y le habilitamos un lugarcito allá, después te voy a mostrar donde ellos, por ahí quieren agua caliente, toman su cafecito, y después tengo el muro de los lamentos, acá tengo el muro de los lamentos, no lo habilité todavía porque este campeonato recién empieza. ¿El muro de los lamentos qué es? Sí, no, el muro de los lamentos de los jugadores. ¿Ah, sí? Sí, acá tengo un lugarcito, ese lugarcito que se llama el muro de los lamentos. Ah, apa, mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque empieza el campeonato y los jugadores que quedan afuera, empiezan, ah, no jugué, que yo era aquello, entonces el muro de los lamentos de ellos, ahí, ahí vienen, ahí tengo uno, viste, no, hay que jueguen. Está bueno, está bueno. Digo, esto de los viajes, a vos te ha tocado un montón de viajes, ¿te acordás de alguna anécdota, algún viaje, digamos, que vos de ayer te recuerdes fundamentalmente? Sí, sí, me acuerdo, cuando viajamos con Antigarmaz, por ejemplo, con Antigarmaz, cuando Douglas nos liquidó, pero me acuerdo patente, el tipo se portó muy bien con nosotros. Ahí está, vos sos parte de aquel momento triste de Forever, que fue el descenso en el 98 frente a Douglas, ¿qué te acordás de eso? Después de todo lo que pasó, el descenso, las lágrimas, el regreso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo primero que me acuerdo es que yo entro al vestuario y estábamos salvados a la categoría. Yo entré, porque salí, yo no estaba habilitado para entrar, entonces entro al vestuario. Y cuando llegan los jugadores, yo los abrazaba a todos, y los jugadores me decían, pata, quedamos afuera. ¿Cómo quedamos afuera si ganábamos 2 a 1? Cuando yo entré, no, nos cobró 2 penales, y qué sé yo, nos mató, te juro. Yo entré salvando la categoría, y la tristeza te ríe. Pero bueno, son cosas que te pasan. Hubo anécdotas que yo fui parte, que fuiste como utilero, pero no había camisetas. En Jujuy, por ejemplo, en Perico. Sí, tuvimos que pedir, pero estaba la camiseta. Con la camiseta de la Roma jugaron. Sí, exactamente, con esa camiseta jugamos. Nos tocó también en cancha de instituto, contra la Jera. La Jera, jugamos y no teníamos camiseta. Y conseguimos uno, y era parecido a la de ellos. Entonces, instituto vino, le tiró el instituto, me dice, muchacho, acá tenés camiseta para jugar. Me trajo toda la utilería, me entró a tirar camiseta, y jugamos. Tengo fotos con la camiseta del instituto. Hay hinchas muy jovencitos de Forever que están viviendo esta época, y no saben, por ejemplo, que Forever alguna vez jugó un viejo argentino B con camiseta que los hinchas aportaron una vez para poder jugar, y con el pantalón de Central Norte. Sí, también, también pasó. Exactamente, hacían colecta la hinchada y compraban las camisetas. Es cierto, todas esas cosas pasamos. Muchos olvidan, pero por ahí a algunos les queda el recuerdo, como vos, por ejemplo, que me hacías acordar, pero pasamos, o en un entrenamiento con dos pelotas. Bueno, eso está bueno también recordar, porque es no volver allá, ¿no? Claro, no, vos no querés volver para atrás. Ya mucho le explico, le digo, estamos en un lugar privilegiado. Tenemos de todo, no nos falta nada. Nada, los chicos llegan, perdón que me metan en esta parte, ¿no? Pero los chicos llegan a fin de mes y ellos cobran sus solditos, y cada uno lleva lo que tenga que llevar, no les falta nada. ¿Entendés? Ropa de entrenamiento, ropa de viaje, tienen todo, los chicos tienen. Eso es bueno, eso es bueno, eso es crecer. Estamos yendo para arriba, no miremos para abajo. Bueno, vos fuiste parte de aquella camada de comer pollito con la mano en charata, por ejemplo, ¿no? Y limpiar la mano con tierra. Sí, sí, también estuve. Yo era uno de los que repartía el pollo, partía el pollo y repartía. ¿Por qué era? No solamente utilidad, sino que colaborar entre todos en aquel momento. Fui técnico también. Un partido contra el primero de mayo. ¿Y cómo te fue? Contra el primero de mayo. ¿Y ganaste o no? Ganamos, empatamos contra el palavecino. Contra el palavecino. Empatamos ese partido. Yo era técnico, enfermero, doctor, entraba todo. ¿Por qué? Porque Romero había firmado para Forer, pero no le entró la habilitación. Entonces el único que estaba habilitado era Patita. Histórico esto, o sea, eso queda ahí, o sea, es un puntito, sumaste un punto. Están todos, sí, es cierto. La verdad que la pasé de todo. No me puedo quejar. Yo soy un agradecido. Muchas veces le dije, muy agradecido del fútbol. El fútbol, sinceramente. Después Forer me revivió, Forer me dio vida, así que no me puedo quejar. De hecho, estamos en eso. Pata, así como hay generaciones, obviamente están los chicos también, la nueva generación, y esto de voy a apuntalarlos, de darles detalles, uno va enseñando para seguir trabajando en esto de la utilería, porque no es que trabajás solamente con elementos, trabajás con personas, los jugadores son personas, y tenés que entenderlos, como ellos también los tienen que entender, a ustedes también, todos tenemos buenos y malos momentos. Sí, eso nos sentamos a hablar con Mauro por ahí, porque lo trajimos a Franco este año, y en realidad hay que hacerlo. Y por ahí es cruel decir algunas cosas, por ejemplo, pero acá en la utilería tenés que traer personas que les guste trabajar, y que estén, ¿por qué? Porque se manejan muchas cosas. Se maneja la utilería del corazón del club, no hay otra, aparte de la cancha. Pero la utilería, si no tenés camiseta, no jugás, es así. ¿Tenés en tu historia, pasada por Forever, una camiseta? Porque a ver, el jugador se lleva su camiseta cuando gana un título, ¿algo te quedaste con algo? ¿Vos decís, esto me lo tengo que guardar porque fui parte o soy parte? Sí, 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 tengo, regalo a los jugadores. Yo a muchos les explico mucho, por ahí me cargan, me dicen cosas, les digo, no, les digo, yo, acordate que yo del 2007, 2008, que estoy utilero, ¿cómo no había tenido camisetas de Forever? Pasaron cuántas camadas de Juárez, ¿sabes las camisetas que me regalaban? Así como yo regalé. Muchos me dicen, ah, pero vos te guardaste todas las camisetas de Forever, no, me las guardé. Las camisetas de Forever se las devolvimos todas. Pero las camisetas que me las regalaban, a mí las jugadores, las tengo yo. Y regalé, sí, regalé muchas camisetas de regalé, pantalones cortos, lo que sea. Pero los jugadores me regalaron mucho, técnicos me regalaron, tengo camisetas de técnico, de referee, tengo todo. Algún día se las había mostrado, daré una nota en mi casa. Está bueno, está bueno, estaría lindo. Sí. La última, los jugadores te piden, son muy coquetos los jugadores, el botincito tiene que estar así, allá, bien limpito. Sí, sí, son cholulos, son cholulos. Hay algunos jugadores, ahí vienen un par de cholulos, pero bueno, está bien. Se sumaron este año y están en esto, pero estamos bien. Gracias a Dios estamos bien, están trabajando bien, no les falta nada. Yo creo, por lo menos, ¿no? Ahora el sueldo sí, no sé cuándo van a ver, mirá, no se ríen. Ah, pero está bien, estamos bien. Patita, la mejor camiseta que viste de Forever, en tu etapa como utilero de Forever, que vos dijiste, sí de hablar de marcas, ¿no? Porque, viste, por ahí se ofenden las marcas nuevas, las anteriores. Pero hubo una camiseta, dijiste, ¿esta camiseta fue la mejor de Forever? Sí, desde que yo empecé, hubo una marca, que empecé con ella. Era una camiseta livianita, bien, no se rompía, vos la estirabas y aguantabas, y tenía lindos colores, no perdía los colores nunca. Pero, después se fue cambiando, no quiero decir con esto que las camisetas que vengan sean malas, sino simplemente que era linda, tenía camiseta linda, no perdía los colores. Contale a la gente lo de las medias de los jugadores, porque cuando una vez yo vine acá al club, vi colgadas medias cortadas, yo no entendía de qué pasó, la calidad no es buena, se les rompió a los muchachos. Y ahí me enteré que la cortaban a las medias porque usan el soquete, las medias de ellos que entran bien en el botín, y está cortada. Y esa moda está en todos lados. ¿Sorprendió cuando surgió eso o no? Sí, cuando vino Arsenio Ribeca, un jugador vino. Yo corté las medias. Dice, este está... Perdón la plana. Este está loco. Me agarré, le digo, pará, ¿qué me estás cortando las medias? Vos estás loco, ¿qué quieres que vos me eches? Y no, pero pasa que la parte de abajo me molesta, el pie, y tengo que cortar. Y yo, ¿qué es jugar con la canillera solo? Le digo, no, me dice, me pongo mi soquete y le pegaba con una cinta. Y así vos se lo vieron. Y bueno, y llego a Gómez, le digo, Gómez, pasa esto y esto. Dejá, le pasa, no hay problema, qué sé yo. Bueno, le dije, cuando termina el año voy a rendir yo mis cosas. Le llevo 58 pares de... Cortazos. Cortazos. Caicita, caicita, Gómez. Y vos lo autorizaste. No, 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 no hay más. En este momento no hay más, nada mentira, siguen cortando. Pero ahora viene. Ahora ya vienen preparadas, sí. La fábrica tiene preparada. Yo creo que eso también cambió. Vos que sos utilero y que conocés hace muchos años, las casas de indumentaria fueron adaptándose a las necesidades o a la comodidad del futbolista, como el tema de las medias, ¿no? Antes te acordás que venían esas medias muy gruesas. Tenías que comprarte un botín, dos números más para ponerse. Sí, eran medias que no... Era puro algodón. Entonces, no. Cuando empezó una vendida sintética, entonces, ahí calzó un poco mejor. Pero siempre tiene abajo, tiene algodón, entonces al jugador le molesta. Gente que camina, corre, qué sé yo. Entonces, ahora usan las medias antideslizantes. Si ponen las medias antideslizantes, la canidera arriba se la pegan y juegan. Increíble, increíble. Bueno, de esto de enseñarle a Mauro, a los muchachos, enseñarle que hable. Van a tener que empezar a hablar ahora. Claro, no, sí. Porque viste que no... Se borraron todo, se borraron todo. Patita, la verdad que un gusto charlar contigo. Nos conocimos hace mucho tiempo. Hemos compartido viajes, hemos compartido momentos lindos, momentos difíciles. La anécdota esa de la camiseta de la Roma, nos reímos siempre que nos acordamos porque... A vos te preguntaba, Adelmo, la camiseta que tenemos. No nos trajimos camiseta, no tenemos, ¿te acuerdas? No teníamos. No teníamos camiseta. No, no teníamos camiseta. No, no la tenemos. No tenemos. Y en Prana, en Prana, volví a las medias. Es más, cuando estábamos en Radio Morena, no sé si te acordás, frente a Atlético, de la banda del Río Salí, el día previo a ir a un hospital, supuestamente a alojarnos, los muchachos salieron a calentar con una remera que le habíamos dado nosotros del aguante que decía Radio Morena Cata, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo bien, porque no teníamos pechera para calentar. Fue el día del chino. Claro. Fui mal chino. Eso fue total. Entonces, quiero contarles de las medias. Me olvidé, en realidad como utilero, me olvidé de las medias. Y jugábamos contra Atlético para la televisión. Y bueno, tuve que pedir al técnico local, me presta. Sospecho que era en gris y tenía el... Y luego de Paraná. Y bueno, llegan rápido los muchachos, se van vistiendo y se miraban las medias. Nada, llegué. Pata, ¿qué pasó? Ay, me tenés, me tenés, me tenés. Dale, sigan, sigan. Y bueno, está peleando un poquito nomás. Listo. Ganamos el partido. Dos a uno. Cuando vengo acá siempre, hay alguien que comenta. Pata, vengo por acá. ¿Qué pasó con las medias? ¿Qué medias? ¿Qué con las medias? No, ¿qué pasó por la televisación? ¿Qué se vio? Entonces, no coincidía los colores. Mentira. La verdad, me salvó el técnico. Te digo, son cosas... Ahora te pregunto, no las cortaron esas medias, ¿no? Porque tuviste que devolverlas. No, no, tuve que devolverlas. Era una locura decir que nos salvó, si no perdíamos un partido. Perdíamos un partido. Pero son cosas que se solucionan. Es importante. Pata, has estado muchos años acá, estás acá. Nos agrada poder charlar contigo para que la gente sepa el trabajo que están llevando en la utilería, que es importante. Y bueno, gracias por recibirnos acá junto a los muchachos, allí, Mauro y todos los muchachos. Sí, no, en realidad se escondieron todos. No, se volvieron todos, pero no importa. Simplemente agradecerle al presidente, a Héctor y a toda su comisión que realmente están apoyando en esto. Vos ves que tenemos todos los elementos que haga falta para trabajar. Así que el jugador no tiene excusa como para no salir campeón este año. Pero bueno, estamos así de nada. Estamos apretando, de paso. Un poquito. Damos gracias que tenemos todo. Acá lavás ropa, en tu casa no, en tu casa es lavar ropa. No, en mi casa me tiene que ir dando la Luisa, ¿sabe qué? Es cierto, la verdad. Ella sabe, entonces me van a dar francaño, así que tal vez. Patita, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y gracias por acordarse siempre. Y siempre están a puerta abierta para mostrar lo que uno hace. Así que esto es bueno. Ya me mostraste el muro de los lamentos. Sí. Me tenés que mostrar después el lugarcito ese que para los jugadores toman el cafecito y todo. Vengo, tengo. Sí, después hacemos. Dale. Ahí está, Patita Maciel. Hablando con nosotros en la utilería, con los chicos que trabajan acá en la utilería. Mostrando un poquitito del trabajo que llevan a cabo en el club. Preparando todo porque viajan el viernes rumbo a Santiago. Son siete días en que preparan toda la utilería. Y queríamos contarle a ustedes, los hinchas de Forever, que muchas veces ven cómo sale el club, la indumentaria. Y bueno, hay mucha gente que trabaja a horas y deshoras preparando la indumentaria, lavando, limpiando los botines, preparando la indumentaria que mañana van a utilizar los jugadores. Hay que lavarla, hay que prepararla. Bueno, todas esas cosas le contamos acá con un histórico, una institución como Patita Maciel. Suscribiste al canal de YouTube Marcelo Mantra Suficial. Le das a la campanita, le das me gusta al video y compartí en las redes sociales. Tenemos que hacer muchos más. Si te gusta este video, compartilo, comentalo y tratá de distribuirlo por todos lados. Y designos y escribinos a quién te gustaría que le hagamos una nota en este canal de YouTube. Hablamos con este caso, con un utilero, podemos hablar con algún otro futbolista, podemos hablar con, bueno, con mucha gente. Queremos escucharte, queremos leerte y que nos acompañes. Suscribite, Marcelo Mantra Suficial, y nos acompañas como siempre en este canal de YouTube y en este blog. Hablamos, nada más y nada menos, con un histórico Patita Maciel. Gracias.